¿Y qué pasa famosos y sonido de hoy en el Sopramando Sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Atentos hermanos de Xbox porque traigo malas noticias y a la vez son buenas noticias pero es muy importante tanto para los usuarios de Xbox Series como Xbox One como Xbox 360 y es que atentos hermanos de Xbox porque desde ya mismo los controles que no sean autorizados por Xbox vamos que no tengan la licencia de Xbox aunque no sean de Microsoft pero sabéis que de marcas de terceros Microsoft autoriza los controles pero hay muchos controles que a día de hoy aunque no estén autorizados por Xbox funcionan en las consolas de Xbox pues bien hermanos de Xbox porque eso se va a acabar y además me parece una muy buena decisión ya que los chetos y los hackers utilizaban esta clase de controles no autorizados por Xbox para hacer sus trampas en los Call of Duty y en muchos otros videojuegos del multijugador online así que realmente me parece una muy buena decisión por parte del equipo de Xbox y es que apenas acaba de adquirir Activision ¿vale? y Xbox ha dado un paso más en grande contra los chetos y hackers que utilizaban estas clases de controles ¿vale? para hacer trampas en los Call of Duty así que adiós chetos, adiós hackers ya no vais a poder utilizar ese turbo en los vuestros controladores de tramposos para hacer trampas en los Call of Duty y en muchos más juegos quiero que me dejéis en los comentarios a vosotros que os parece esta decisión la cual como os he dicho al principio del video afecta tanto a los usuarios de Xbox Series como a los usuarios de Xbox One como a los usuarios de Xbox 360 esto quiere decir que a partir de ahora solamente los controladores ¿vale? los mandos de Xbox oficiales por parte de Microsoft más los controles y mandos de las terceras compañías con licencia de Xbox se podrán utilizar en las consolas de Xbox y esto es una muy buena manera de acabar con los tramposos con los chetos y con los hackers ya está bien ¿vale? de que no se revienten la partida estos cabrones haciendo trampas con estos mandos trucados lo cual hacía que las partidas del modo multijugador online no fueran totalmente legales y además fueran totalmente ilegales por parte de ellos ya que se beneficiaban de estos controles para acabar con nosotros sinceramente la verdad es que me parece una noticia terriblemente buena para todos los hermanos de Xbox ya no nos podrán hacer trampas en los juegos de multijugador online quiero que reventéis el botón de like que compartáis el vídeo por todas las redes sociales y sobre todo que me dejéis en los comentarios a vosotros que os parece esta decisión por parte del equipo de Xbox ahora hermanos de Xbox tengo que comentaros que ya tengo habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal todos los hermanos de Xbox que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del Xbox Team Tete desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón y como dicen los fanboys de Sonido Reines al Tete venga todos juntos Tete Tete eres un hater hater Tete Tete eres un puto hater adiós